La intención era que alguien, chicos, me contraten, aunque sea para barrer el piso del canal. Por favor, se los pido. Me quiero quedar en Paraguay. Bueno, queda mal que lo diga, pero no me gusta mi país. ¿Qué querés que te diga? No me siento cómoda. La verdad que no... Hay mucho... Está muy mal. Está muy mal la Argentina. Está muy, muy, muy mal. Muy mal. Y te digo que Paraguay al lado de la Argentina es Miami. Pero yo me quiero quedar a vivir acá, chicos. Se los repito. Quiero vivir y trabajar acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo quería estar en el bailando como jurado. Tengo trayectoria. Tengo 31 años. Porque bailar no sé. No, no. Bailar no quiero. Entrenar, todo eso. Tengo pánica a que me levanten y me hagan trucos. Porque por ahí el bailarín está medio trabado ese día. Me tira al piso, me rompe la cabeza, ¿viste? No, me hace bosta. O sea, hice todo lo que se puedan imaginar. Todo, 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 todo. Menos el último escalón es el jurado del bailando. Es el último escalón que falta en mi vida, en mi carrera. Ahí yo me puedo morir tranquila. Entonces digo, no puedo ser jurado en la Argentina. No puedo ser jurado en Paraguay. Pero ¿dónde hay otro bailando? Me voy a Bolivia. ¿Qué sé yo? No sé. Pero bueno, amo Paraguay. Les mando un beso seco. Chao. Los quiero, Paraguay.